Washington, AP, Brett Kavanaugh, nominado por el presidente Donald Trump para ser juez de la Corte Suprema, al parecer no cree que un presidente en el cargo puede ser procesado, revelan documentos publicados recientemente. Los memorandos indican que Kavanaugh se resistió hace 20 años a emitir una acusación contra el entonces presidente Bill Clinton. La revelación ocurre mientras muchos demócratas han advertido que Kavanaugh podría no estar dispuesto a proteger la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre posibles contactos indebidos entre el equipo de campaña de Trump en 2016 y Rusia. La revelación estaba en un memorandum, escondido hacia el final de casi 10.000 páginas, y fue publicado el viernes. El memorandum proporciona una mayor comprensión de los puntos de vista de Kavanaugh sobre el poder ejecutivo, algo que se espera que ocupe un lugar prominente en sus audiencias de confirmación en el Senado. Los documentos muestran que en la Nochebuena de 1998, cuando formaba parte del equipo de Kenneth Starr, que investigaba a Bill Clinton, Kavanaugh redactó un plan general para sus colegas en él. Opinó que sería mejor cerrar la pesquisa e insinuó que le informaran al secretario de Justicia que los hallazgos en contra de Clinton deberían dejarse en manos del siguiente presidente. Creemos que no debe buscarse una acusación mientras el presidente está en el cargo, escribió Kavanaugh. El senador Chuck Rusley, presidente republicano de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado de Estados Unidos, anunció el viernes que las audiencias de confirmación para Kavanaugh comenzarían el primer martes de septiembre, un día después del Día del Trabajo. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitt Connell, dijo esperar que el candidato de Trump sea confirmado para reemplazar al juez retirado a Anthony Kennedy antes de que comience la nueva sesión el 1 de octubre. Estamos avanzando, dijo Connell durante una entrevista radial en Kentucky antes del anuncio. Será confirmado. No será de manera arrasadora, pero lo confirmarán. Sin embargo, los demócratas quieren tener acceso a más documentos del pasado de Kavanaugh como juez y como funcionario del gobierno del presidente George W. Bush, la principal demócrata de la Comité de Asuntos Jurídicos, la senadora Diane Feinstein, dijo que programar la audiencia antes de que los documentos estén listos no tiene precedentes. Está claro que los republicanos quieren acelerar esta nominación antes de que sepamos quién es Brett Kavanaugh, agregó, guión bajo la periodista de The Associated Press Bill Colvin contribuyó para este despacho más noticias en las frases más controvertidas de Trump, fuente, expreso. ¡Gracias!